Hola a todos amantes de lo aleatorio, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Lost in Random. Como ya sabéis en el pasado episodio comenzamos esta nueva aventura de la mano de esta niñita que como ya sabéis vive en un mundo, la verdad es que bastante extraño, un mundo muy aleatorio, podríamos decir. Un mundo en el que bueno, pues cuando cumples 12 años la reina te visita, bueno personalmente, o te visita para que tires un dado, depende del número que saques irás a vivir a un reino u otro, siendo el 1 donde nosotros vivimos actualmente pues el peor reino lleno de basura, y siendo el 6 digamos el premio gordo, porque el 6 implica pues irte al castillo a vivir con ella. Nuestra hermana cumplió 12 años hace un año y tiró el dado y pues le tocó desgraciadamente el 6, con lo que pues tuvo que irse donde la reina. Ahora, un año después, pues al parecer ha venido como un fantasmita, que al parecer es como nuestra hermana porque nos dejó ese fantasma, nos dejó un pelucha que tenía la hermana, así que pues intuimos nosotros que era la hermana y parece ser que quiere que lo sigamos. Y bueno, pues para eso hay que seguirle, pero hay que seguirle y justo tenemos todo esto bastante vigilado, ¿no? Tenemos que ir más allá del puerto donde nos encontramos ahora mismo tenemos que ir más allá del puerto donde nos encontramos ahora mismo a unos barcos que han traído la reina para llevarse toda la basura que tenemos aquí en nuestro reino, así que eso vamos a tener que hacer ¡Ay, no! Vale, vale, ya lo he pillado vale, ya vale, pensaba que tenía que ir por aquí, pero no no vaya a tener que hacer otra vez vuelve a ponerme el puente donde estaba por cierto, este vídeo estoy grabando el mismo día que he grabado el primer vídeo he hecho un cortecito, nada, aún de una hora y pico porque es que ya os digo que tenía muchísimo calor y la verdad es que estaba empezando a encontrarme un poquillo mal debido al calor así que he decidido cortar, ¿sabéis? antes de sentirme peor que no sería la primera vez es que, joder, hace 38 grados odio, tío, odio el verano entonces no he podido ¡Iff! no, a mierda, me ha pillado no he podido editar el primer vídeo pero creo que tema audio juego, voz, se oye bastante bien así que perfecto desde el principio vale, cogemos el libro ahí está que creo que es el mismo que habíamos cogido antes ah, no, es distinto vale, este es el que hemos leído y este es otro vale, hemos cogido otro vale, parece ser que hemos cogido otro cuento estaba investigando y he visto que había aquí un cuento y he dicho vale, pues parece ser que si te pillan se reinicia todo y todo lo que has pillado lo pierdes sabes, tienes que volver o sea, como que se te vuelve al punto de guardado anterior y no, parece ser que sí que se te guardan las cosas que encuentras solo que este libro era otro diferente vale, pues los leo yo a vosotros por si no sabéis inglés y no os apetece leer así que cuando estaba listo cuando reunían suficiente valor los más valientes del azar se embarcaban a una gran aventura rumbo al valle de la suerte en aquel lugar sagrado elegían elegían a Eldado que los acompañaría el resto de su vida aunque alguien dice que esa elección no era suya elegirán Eldado que les acompañará a lo largo de su vida vale, pues mientras llegaba para aquí mientras llegaba espérate espérate el volumen que lo pongo otra vez donde estaba que he tenido que quitar el volumen para que ahí está claro, porque al poner el libro de nuevo el juego volvería a leer el diálogo y no quería leerlo por encima así que lo que he hecho ha sido quitar el volumen para poder yo leer el libro al venir hacia aquí para coger este libro he estado investigando y he descubierto por donde tenemos que ir espérate, no tenemos que ir para allá entonces lo que tenemos que hacer es que claro, he ido para allá pues pensando sabes, en plan descubriendo el camino y y para allá luego me he dado cuenta de que era el el camino que había que seguir espérate, a ver que me he perdido yo tenemos aquí algo a ver, ¿qué es esto? mira, eso es donde estábamos antes ah, no me pillan, tío vale, no pasa nada no pasa nada que me pillen porque de hecho mejor si me pillan porque desde aquí es muy fácil tenemos que ir solo para la derecha a ver o sea, para la izquierda que me diga ahí está o no no es por aquí ¿dónde estoy? hostia, pues antes he encontrado perfectamente donde teníamos que ir y ahora no lo sé tengo por aquí los coleccionables vale, sí espérate está aquí tengo que ir para allá sí, salir del muelle pero pero no sé muy bien cómo cómo hacerlo a ver tengo por aquí esto ah, sí es por aquí por aquí por aquí por aquí vale es por aquí levanto la caja y por aquí pasamos y ahora que me la vuelvan a bajar y por aquí tenemos que ir por aquí ahí está vale para abajo pero todavía no hemos llegado al barco todavía tenemos que seguir vale ¿puedo subir a estas cosas? es que no me deja subir a las cajas y esto está constantemente vigilado por lásers pero estos están bien ¿puedo apagar los lásers? ¿de alguna manera? no no es que esto está muy vigilado o sea no 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 me deja pasar ¿sabéis? solo por aquí atrás que esto no no ah mía por aquí por aquí señor ¿qué le pasa? de sitio exclusivo pues ya ves tú este sitio vamos como que fuese aquí mía por aquí es ¿quién es tú y por qué vas de polizón? venga yo soy par quiero ser tu amiga bueno creo que sería más amable ¿embelezado? ¿qué es eso? como mi habitación podemos pasar por abajo eh la verdad pero es que no hay más sitios por favor Germán mi hermana corre peligro tengo que subirme a este barco vale vale sí soy chantajista pero estoy bebiendo por cierto zumo que es que hace muchísimo calor y para refrescar un poco lo digo por si oís pues espero que nos moleste eh gracias para reformar ¿no? para reformar ni toques ni hagas ruido uy hola así que conseguimos subirnos como polizona a este barco junto a este señorito yo también tengo una misión secuestrar a mi hermana hace un año y pues resulta que soy experta en evitar que me pillen bueno a ver en estos momentos hemos hecho esta misión de de sigilo con los rayos láser estos y nos han pillado dos veces pero bueno vamos a tirarnos un farolillo pero si has empezado a hablar tú quiero conocer más detalles sobre mi nuevo con pinche si has empezado tú a hablar tío a tu hijo yo estoy buscando mi hermana impar el técnico fantasma el camino vale vamos a decirle hombre ya que nos ha dicho el que hace vamos a ser amables y vamos a decirle nosotros también tú sí que puedes hablar y yo no puedo hablar que feo que feo eso vale eso es para dormir pero antes no parece que haya nada son los cojines son de dados también que grandes fugitiva has viajado escondida en el barco vale cambia las cámaras de tu mazo para conseguir unas combinaciones que puedan darte ventaja en las batallas de dados hay que ver cómo es el sistema de combate o sea ya os dije que lo vi y más o menos me acuerdo pero o sea que tenías que usar los dados y tal bueno los dados no perdón las cartas lo de los dados no sé muy bien qué va pero ya vimos que también es como con una espada y así al principio en el primer episodio ya vimos que también eran como espadas a ver dónde estás impar que también te digo qué nombres qué nombres tío impar impar me encantan vale sí sí ya voy ya voy que sí que ya voy nuestros padres están flotando ¿qué ha pasado con todo el mundo impar corre peligro aquí pasa algo no quiero tenemos que ir a salvar a ver a impar efectivamente corre peligro tenemos que irnos todo el rato dicen tú y yo madre pues oye no puedo hostia qué mal rollo de sueño madre mía qué mal rollo padre madre venga hasta luego ¿se está riendo además ahora? en fin la reina es como un ave se parece muchísimo a un búho aparte de que como los brazos tiene plumas ahí está parece un búho o sea tiene como alas y luego la cara es típica de búho sabéis ese plan ojos pequeños la cara así alargada saca el mapa sí vale las tres cabezas nos vigilan hostia qué mal rollo los personajes no saben de los que puedes interactuar tienen un punto azul brillante sí ya lo hemos visto portice dadomensional la carta es una forma poderosa no me ha dado tiempo le doy coger el otro ahí está coge el otro paraguas gigante o sea está hundiendo tío es que a ver el barco seamos sinceros desafiaba un poco a las leyes de de flotación con eso me basta de momento con estar vivos nos vale no vamos a llegar al reino 6 tiene toda la pinta y eso va a molar mucho de que vamos a ir recorriendo todos y cada uno de los reinos uno a uno antes de llegar al reino 6 vamos a ir al 5 o sea vamos a ir al 2 al 3 al 4 al 5 y al final del juego al 6 y eso tengo muchas ganas de ver adiós un burbio y tengo ganas de de ver cada reino sabéis porque va a ser único y tiene pinta de que va a molar muchísimo vale supongo que tengo que ir por ahí no sé si habrá algo por aquí a ver ya hemos visto que hay coleccionables en forma de estos libros que cuentan una historia vale va a ser que no va a ser que no no se puede ir para allá así que no sé si así que va a haber eso que investigar todo bien porque no me los quiero saltar si estuviese jugando en play 4 si que me intentaría sacar el platino no sé si será complicado uy que es eso pero en Xbox One es como que no me no me llama tanto la atención sabéis el platino tiene pinta de que esto es lo que vimos al principio del juego como en la arena esta donde estaban batiéndose dos personas que parecían iguales porque estaban estos nostros que parece ser que no no puede hacer nada está ahí como congelado en el tiempo y sinceramente dudo que se quede mucho más tiempo congelado en el tiempo cuando pasemos la puerta pues igual el tiempo se restablece y nos va a perseguir pero ojalá siguiese así o o no vais a seguir congelados ojalá sigan congelados por favor vale mira aquí tenemos esto de momento no tenemos ningún coleccionable por ninguna parte pero bueno tenemos estas moneditas del juego que ya veremos para qué sirven de momento me estoy poniendo las botas supongo que será para ahí adelante así que vale esto está cerrado así que sí por favor quedaos ahí quietos no no os mováis estáis muy bien estáis muy bien así como estáis vale tenemos ahí dos plataformas no lo toques o sea pasamos de él completamente del bicho no voy a ser que tocarlo ooooh tío mierda ¿veis? o sea por quedarnos ¿por qué no nos hemos movido? y nos hemos hostia voy a tener que matarlo con el chin a chinas no sé yo si iba a hacer algo a ver eeeh uff 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 que va pero si uff vale esquivar eeeh así se esquiva vale no soy tu enemiga oh el dadito oh mira tiene un ojo ahí está ahí está uy mi bracito otro bracito otro bracito ahora las piernecitas ¿no? pao viale pero que cosa más mona también te digo el monstruo estaba golpeando un poco al azar ay mira pero si soy el dado también te digo se controla super mal el dadito o sea es complicado controlarle pero bueno mirale pero que cosa más mona uy va a topar por adiós justo va a caer encima toma técnicamente no está comiendo pensaba que pensaba que se iba a caer inconsciente o que le íbamos a aplastar pero no ese sí ese sí que le ha aplastado ¿por qué no hay subtítulos? ¿estás vivo? sí está vivo me ha asustado él también mira el kimono hola 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 bueno a ver valiente valiente pues sin querer también te digo pero bueno ay mírale que mono pero si tiene un ojito no va a seguir no va a estar siguiendo constantemente dadelio dadelio vale enviar para acá ahí está ah mira por cierto tengo ahí que lo acabo de ver dadelio se llama hoy kimono lo que va a decir odio tío los trofeos de xbox one es que ¿cómo los pueden poner ahí abajo? ¿no ven que siempre tapan los subtítulos? o sea todos los juegos siempre los subtítulos tienen abajo o sea de todas todas siempre cortan los subtítulos me da a mí que como que creo que se estaba yo estaba diciendo se va a tener que poner justo en esa granura pero se acaban de comer las cartas bueno mirad el dibujo es él y las cartas arriba o sea mirad el dibujo es él que yo pensaba que igual era una ranura y él se te iba a tener que poner justo aquí para abrir la puerta pero no es simplemente un dibujo de él con todas las cartas o sea se las ha comido por por algo porque las usaremos vale a ver si se ha despertado vale disparo ahí mira tengo que disparar a los cristales esos azules y los disparo y aparte de quitarle vida consigo esto vale eh que está pasando ahí está lanzar puedo lanzar una carta espérate huye puedo lanzar una carta vale mano completa tirar vale a ver espérate porque me estoy perdiendo bastante si haces una tirada con dadelio recibirás tantas catagemas como el número que saques lo verás en las esquinas superior derecha eh utiliza las catagemas para activar tus cartas tengo una así que solo puedo activar cartas de uno ¿no? lo pone ahí justo en la izquierda o sea en la derecha perdón eh salir de la la dimensión atacando a alguien con y vale entonces espíritu se manifiesta en forma de espada para dar tajos vale pues esta me interesa ahí está entonces ¿ahora qué hago? uff no eh pues no estoy dando tajos se supone que para dar tajos pero no estoy dando tajos ponía se manifiesta y dale tajos pues no estoy dando tajos pero bueno ¿y esta qué es? el lixir de la vida tan sabe a fresa vale cojo jugar y me curo vale y ahora salgo así ¿le estoy haciendo daño realmente o no? o solo estoy consiguiendo cristalito me parece que le esté haciendo daño vale a ver mantén para lanzar un ataque o sea tengo que jugar jugar vale ahora sí antes no sé qué he hecho antes no sé qué he hecho pero no joder vale bien perfecto antes no sé qué he hecho que no la he activado bien la espada mira consigo otra vez lo de la espada vale y tengo ah vale la vida que ya hacía yo antes le he quitado vida al quitarle cristales no no es que le haya quitado vida quitando cristales lo que pasa es que no tienen toda la vida vale ahí está y pa esquivamos lo dicho el sistema de combate me encanta es que yo solo vi esto sabes yo vi así en plan con una espada y cosas así pero claro no vi lo de las cartas realmente y tampoco lo entendí porque como no tampoco preste muy atención simplemente pues vi un poco de gameplay y ya está pero me gusta ya veremos a ver las demás cartas que tenemos a ver qué hacen de momento vamos a ir con la de las palitas que es la que me gusta mirad los ojos vale recompensa bomba parece una bomba dispara contra ella golpeala para activarla y ponte a cubierto va a ser interesante jugar con las diferentes cartas que tenemos ahí está va a ser divertido jugar con las diferentes cartas que tenemos y y ver qué poderes nuevos obtenemos vale vale dicey me gusta el nombre en inglés me gusta más que en castellano dadelio no me gusta podían haberlo dejado como dicey aunque claro si no sabes que dice es dado no qué es esto si no sabes que dice es dado se pierde la traducción no uy bichitos a ver estaba claro que eran bichitos pero ah estoy bebiendo zumo espérate vale tío estaría bien que aparte de quitar cristales o sea conseguir estos cristalitos para poder conseguir cartas estaría bien que también pudiese quitarles aunque sea poco sabes o sea tampoco digo que mucho pero un poco de vida también porque joder que sirva para algo sabes vale a ver qué tenemos devuelve vale la vida no necesito esto no puedo cómo puedo conseguir más porque claro de momento sólo tengo un 1 cómo puedo conseguir 2 esto qué hace ah vale es un vale perfecto mira y la coloco aquí ahora la ataco pum oh qué guapo qué chulo vale coge todo esto para darme más cartas vale cuando cuando par vaya a recibir un golpe pulsa B para usar evasión relámpago con ese efecto tus adversarios soltarán los cristales pues eso es lo que estaba haciendo ahora ¿no? pulsando B ah miales ahí vienen más pao tomat uff ese me lo he comido ese me lo he comido eh quiero ver si me sale otra vez el de poder subir de nivel ay miale ahí está el este de rayo quiero ver si me sale ah no me ha salido el de el de subir de nivel así que voy a tener solo nivel 1 y y no puedo subir eh pues entonces cogerá la espada y este ¿qué hace? eh reastebrece la duración y aumenta su fuerza vale pero solo tengo uno y pone uno de dos así que tal vez necesite otro más para poder hacer eso bueno vale estos se matan fácil eh estos se matan bastante sencillamente no son como como el otro el otro guardian venid pa' aquí venid pa' aquí que igual os puedo matar que igual os puedo matar antes de que se me acabe la vida de mi espadita o no o no voy a tener voy a tener que volver a pedir espadita ah mira ahora estoy a nivel 2 ¿qué hace esto? vamos a probar arco y flecha vale eh mira con esto gano un puntito y esto ahí está eh pero el arco y flecha vale espérate ah mira y ya está me gusta mucho más la espada he de admitir pero está guay también tener arco y flecha dinero para la tienda de cartas ahí está es dinero para cartas cuando hemos conseguido las primeras cartas ya os he dicho que eso sería para comprar más tal vez y he acertado mira el dibujito un dado y una persona tendrémonos en sobrevivir me gusta eh hola mola otro dado vivo quedó mucho más mal rollo igual el nuestro es como el hijo ¿sabéis? ahora no hace falta ser tan antipático vale está claro que estás vivo me encanta sabes no sabemos lo que nos ha dicho por si acaso tú más eh ¿qué le pasa a los demás dados que hay aquí? ¿están dormidos los demás dados? que no sé para qué pregunto si no voy a entender la respuesta están esperando a su ah no pues sí que parece ser que sí que entiendo las respuestas están esperando a su dado madrador parece ser que sí que las entendemos tranquilo ¿qué ha pasado aquí? hay que tener buen día eh ah que tengas buen día tú también idiota a ver ¿qué ha pasado aquí? no sabemos lo que nos está diciendo pero parece ser que no es nada agradable ¿llevas décadas sin ver a nadie como yo? ¿no puedes moverte hacia que venga el dadomedor adecuado cuando eh buena suerte con tu dadomedor señor dado eh no aguantas décadas sin ver a alguien como yo pues creo que ahora soy dadomadora ¿qué puedo ayudar? ¿te puedo ayudar? vale vale lo pillo no soy para ti a lo mejor no soy tu dadomadora pero puedo ayudarte vamos a ser agradables aunque repito parece ser que este dado no está siendo él muy agradable bueno espero que alguien te venga a buscar a ti también algún día no me extraña que estés tan triste y apático hostia eh repito vamos a ser aunque no sean con nosotros agradables nosotros vamos a intentar ser un poco agradables cuídate creo que a ambos nos vendría bien un poco de suerte venga cuídate cuídate el lado antipático por lo que parece aunque no sabemos lo que nos está contando vale pues tenemos que ir para allá entonces sinceramente ¿dónde nos encontramos ahora? porque el barco ha como ¿sabes? o sea se ha hundido y hemos venido aquí que parece ser que está esto lleno de dados que están buscando a su dado mentor ya nos habían dicho que esto era como algo antiguo vale se tiene pinta de que es bastante tocho vale pulsa para fijar la mirada en un robot para cambiar el objetivo vale la verdad la verdad es que no no quiero fijar tío dios mío dios mío vale a ver eh pau vete cogiendo todas estas cosas vale vamos cogiendo todas estas cositas cristales para conseguir armas porque las necesitamos porque esta esta cosa tiene pinta de que es tocha no tiene vida como los demás así que tiene pinta de que ya solo por eso tiene que ser tocha así que vamos a intentar coger todas las cartas ¿sabes? hasta que nos diga que tengamos el mazo completo justo ahora y empezamos nivel 2 lo de los niveles no sigo sin saber muy bien cuando tengo nivel 1 y cuando tengo nivel 2 voy a escoger voy a escoger evidentemente pues esto y ahora voy a escoger esto y esto vale y mira ahora nos sale la vida ahora nos sale la vida que tiene bueno pues si nos que oh hay más uff hay más eh de de estos tochos por lo que parece ah vale no pasa nada no pasa nada vale se me ha roto aparecen más hostia están apareciendo muchísimos eh ahí ha aparecido otro vale vámonos si me siento si me centro solo en uno estaría bastante bien uff si me centras solo en uno estaría bastante bien mierda joder para para tener uno menos vale bien uno menos y volvemos me cojo la espada hombre ya que estoy sabes me cojo esto ya que estoy ya está y vamos con este también que tiene poca vida perfecto te mato a ti y tú vente aquí que te mato también vale perfecto ya está antes de que se me acabe la espada ya le mato aunque también te digo si me centro tantísimo en golpear pues no no esquivo me llevo golpes pero bueno no lo estamos haciendo muy mal la verdad es que el combate es sencillito y bueno poco a poco no se me da muy mal ahora episodio 2 oh hostia jefe torre robusta no vetusta pone bueno espérate voy a acabarme el fumito y ahora y ahora te damos 43 minutos el episodio se va a hacer largo porque evidentemente ya que estoy voy a acabar con él pero joder la energía del lado está fuera de tu alcance recuerda que adrio puede ir a buscar si apuntas ah vale es verdad vale esquivo perfecto ahí está que dispara cosas también dispara cosas también vale esquiva no tiene más para ah si mi ale mi ale aquí 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 ah mierda estoy intentando conseguir estoy intentando conseguir las estas y no puedo vale me voy a intentar conseguir todas las posibles hasta tener hasta tener el este completo el mira ahora que tengo completo tiramos acá vale no puedo tirar es que le estaba dando y y digo no me deja tirar no puedo tirar si no tengo al lado cerca claro creo que voy a coger esto vamos a ver que tal pau y pau vale vamos quitándole cristales osea va a ser un combate largo seguramente que haga unos cuantos cortos para que el episodio no se quede muy largo pero vamos poco a poco hostia se me ha dado también coge ese vale esquiva bien eh quiero tener el mazo completo antes de hacer cosas vale mira ahora si que tenemos el mazo completo así que dice viene aquí y tiramos eh vamos a tirar es espada si espada cojo esto y vida y ya está a ver cuánto le quitamos con la espada esquiva esquiva pa 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 hombre a ver sale más rentable la espada que realmente la bomba osea la bomba está bien porque claro le puedo quitar vida sin tener que acercarme ni nada ¿sabes? entonces es como hacemos un golpe y ya está pero claro de larga la espada como tiene más osea podemos hacer más ataques pues está bastante bien y a ver si puedo hacer antes de que se me rompa vale se me rompe perfecto y ahora volvemos a necesitar conseguir volvemos a necesitar a conseguir que está a ver está guay el sistema de combate como os comento eh mi fallo es osea me digo eh a mi algo que me falla es que con lo con la tirachinas no le hagamos nada de daño osea porque al final cao aparte de reunir cristales pues estaría bien que le hiciésemos algo de daño ¿sabes? no simplemente no simplemente pues mira oye reúno reúno cristales y ya está no sino que también pues pueda hacer no te digo que haga mucho daño evidentemente pero bueno que sabes que osea que sirva para algo aparte de conseguir cristales vale pues vete a por eso y ya con esto ahí está tenemos el este lleno que me gusta mucho eh osea la idea de lo de las cartas y tal y va a molar mucho porque seguramente eh la espadita si y vida va a molar mucho porque tiene pinta ¿no? de que pues evidentemente luego a a la larga iremos consiguiendo más cartas ya sea compradas o pues el juego propio nos irá dando más cartitas y también podremos hacer más juego de momento pues claro tenemos la espada y tenemos el arco y poco más que el arco hombre no lo he probado en este bicho no sé si estará bien a ver soy mucho más de espada la verdad me gusta mucho más el combate se me ha roto vale me gusta mucho más el combate cuerpo a cuerpo que lo que es arco en general en los videojuegos vale ese me lo he comido vale eh y vete para allá Taisi vete para allá vale que vayas para allá ahí está vete a conseguir todos los cristales que que he roto pao pao y vuelve está guay que puedas también dirigir al al dado o sea si cuando nos habían dicho de lo de dirigir era para sobre todo los puzzles en los que tal vez necesitemos dos personas pues Taisi cuenta como uno pero vale mira jugar eh juego doble y esto y mira esto oh la espada se ha hecho gigante claro he activado dos espadas y vale hace bastante más daño ¿no? o soy yo pues ahí está dadomadores suertudos por gracia de los dadomadores de antaño el precio de las cartas de la mano de par baja una catagema oh o sea que si activo esta carta las que son de dos cristales que yo los llamo cristales la verdad bajan a ser de uno hostia pues esto es bastante bien y supongo que las que son de uno son gratis tú eres algo tú eres algo ¿no? tú eres Quake Shancy me ha dicho estoy buscando venganza ¿qué hago yo aquí? estoy buscando a mi hermana venga sí venganza en sí tampoco busca a mi hermana la secuestró una reina malvada le salió mal la tirada con ese maldito dado y la mandaron a Seistopia ¿no? la secuestró realmente di lo que quieras pero tengo algunas preguntas eh tengo preguntas aunque el episodio se estamos haciendo muy largo y tal vez me gustaría guardarlas para otro entonces ¿qué le sale todo esto de la cabezada de Helio? tendrás la cabeza como un bombo a la debes de tener muchísimo sitio por dentro tienes que tener muchísimo por dentro eh ¿y este sitio que es? el valle de la suerte un valle de dados creía que solo existía el dado de la reina he oído algún cuento de dados y de domadores pero creí que era solo cuentos y parece ser que no seguramente que la reina haya hecho borrar toda la existencia de esto pues para que aparte de ella no haya nadie más con la capacidad de tener los dados aquí venían esos paseos a caballito yo creo que te han caído algunos puntos como dices que te llamabas bueno vamos a tener que irnos porque el episodio se está haciendo muy largo y tampoco quiero alargarlo mucho más eh y tú ya restablecemos el azar gracias dadelio espero que impar este viva tiene que estarlo y vamos a encontrarla vamos a encontrarla y evidentemente tiene que estar viva así que nada más vamos a ir dejándolo por aquí cuando el narrador se cae dice tío para mí es mucho mejor el nombre en inglés que en español dice mola más que dadelio eh lo dicho vamos a ir dejándolo por aquí al final no sé cuánto se habrá quedado el episodio seguramente que un pelín largo porque entre el combate y tal me ha costado o sea no es que me haya costado sino que se ha hecho bastante más largo de lo que tenía pensado pero bueno oye mientras lo disfrutéis bienvenidos ya así que lo he dicho esperamos que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Lost in Random de momento el juego me está encantando solo llevamos una hora y media grabadas así que tampoco tampoco puedo tener mucha opinión sobre el juego cuando todavía no lo he disfrutado mucho sabéis pero primeras impresiones geniales o sea me está gustado muchísimo el sistema de combate me encanta lo de las cartas me parece muy novedoso muy chulo algo que nunca había visto y que me gusta bastante y seguramente que bueno de momento es bastante simple pero a medida que vayamos ganando más cartas y más cositas se irá haciendo más complejo y sobre todo también más divertido así que lo he dicho espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Lost in Random que le deis a like que os suscribáis que es de gran ayuda para la Alkezka y nos vemos el próximo día con un nuevo episodio continuando las aventuras y desaventuras de nuestra querida Par en busca de su hermana así que nada más ¡Adiós!